Sí, doctor. Dice el doctor que esa verruga la podemos quitar aquí en casa. ¿Cómo? Con Points. Points congela a 50 grados bajo cero verrugas y mezquinos para eliminarlos rápidamente. Verse bien y sentirse bien hoy es fundamental. Elimina esa verruga hoy pagando menos. A las verrugas, a los mezquinos, ponles punto final. Points.